... Desde los más apartados rincones de Venezuela, este grupo de muchachos viene a compartir una vocación única, su música. Son muchachos que se enfrentan con alegría y entusiasmo al duro trabajo diario que exige esta disciplina. Son los jóvenes que integran la Orquesta Nacional Juvenil, cuyo lema es tocar y luchar por Venezuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ensayo tras ensayo, incansablemente se estudia cada trozo de música bajo la severa dirección del maestro José Antonio Abreu, su director titular. Ahora quiero advertir sobre el peligro de la aceleración de los violines aquí. El ritmo... La labor es árdua. Se necesitan muchas horas de esfuerzo y dedicación para conseguir una ejecución impecable. Como en todas las actividades humanas, el esfuerzo individual es la base sobre la que se construyen las grandes obras. La labor es árdua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más tarde, el trabajo individual se suma al de otros para la gran realización colectiva que se ve coronada por el éxito. Para ellos, la ejecución acertada de cada pieza es su mayor recompensa. ¡Suscríbete al canal! La Orquesta Nacional Juvenil Juan José Landaeta es una realidad que nos llena de orgullo y fe en los valores de nuestra juventud. El Banco de Venezuela honra a quien hace honor a Venezuela. ¡Gracias!